hola hola mi gente bonita bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a preparar unas riquísimas patitas de pollo apanadas para esta receta necesitamos las patitas de pollo las patitas de pollo les he lavado con bastante limón sal le he dejado como cinco minutos luego le he lavado bien y también le he sacado las uñas como ven están así limpiecitas mis manos están limpias entonces las patitas están limpiecitas y necesitamos los ingredientes la pimienta la nuez moscada y cúrcuma el ají peruano y el consomé de pollo entonces procedemos y y y y y y y vamos a revolver muy bien esto tenemos así las patitas ya alineadas y esto vamos a llevar para cocinar a vapor no le cocino en agua porque al momento de botar el agua en donde se cocino estaríamos botando todos los dos el colaje lo que tienen las patitas entonces para eso yo voy a cocinar al vapor unos 30 minutos para lo cual vamos a hacer aquí una cama de cebolla ajo y apio y sobre esto vamos a agregarnos las patitas y regresamos en 30 minutos mientras las patas están ya cocinándose vamos a preparar la harina a tener listo para el momento de que ya nuestras patitas ya salen entonces vamos a poner en la harina y un poquito de aquí peruano pimienta cúrcuma nuez moscada y no mucha sal bueno y esto todos estos ingredientes es al gusto de la persona si es que ustedes desean lo agregan y si no cambian por otro ingrediente que a ustedes les gusta mi gente bonita han transcurrido exactamente 45 minutos y las patitas están ya suavecitas así que vamos a proceder a sacar para que se nos enfríe un poco y poder apanarlos miren como están de suavecitas bien cocinaritas mi gente bonita así es como están ya nuestras patitas y ahora procedemos a empanizarle como vieron la harina ya está bien preparada con pimienta sal así también el huevo está con los mismos ingredientes y entonces procedemos a pasarlo primero por harina luego le pasamos por el huevo está con la miga de pan miren como queda esta receta este plato es muy económico y muy delicioso les invitaría que ustedes también lo preparen en sus casas para un fin de semana en reunión junto con su familia puedan degustar de esta delicia de receta hemos terminado de apanar las patitas y ahora nos toca freírles está ya caliente esta deliciosa receta vamos a acompañar con unas papitas fritas tenemos el aceite listo y bien mi gente bonita así es como han quedado ya nuestras patitas apanadas y acompañadas con papas fritas una ensalada y una salsa verde entonces gente bonita si les gustó este vídeo compartan comenten y denle like y no se olviden de suscribirse a mi canal y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao chau 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 ch